PIE FLAVOR ¿Qué tal amigos de Fly Simulations Call? Su canal de simulación virtual Bueno, comunidad de Fly Simulations El día de hoy les traigo un video cortico Con un video tutorial de cómo vamos a hacer la instalación De las libraries que últimamente se están viendo por ahí mucho En internet para simulador Fly Simulations 2020 Bueno, sin más preámbulos, iniciamos Es muy sencillo Lo que ustedes tienen que hacer es Entrar al siguiente link que se lo voy a dejar en la descripción Del video Para que puedan descargar Contrarán pues una carpeta que se llama libraries Y encontrarán un zip que se llama libraries megapack ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a descargar, le vamos a dar clic derecho Le decimos descarga normal Bueno, mientras hace la descarga ¿Qué les quería decir? Bueno, estas libraries Se están generando De una página Que está saliendo por ahí Que ya está siendo muy conocida Les comento Esta es la fs-2020.org Donde están subiendo La comunidad de fs2020 Está subiendo libraries Que están desarrollando los diferentes Usuarios Que están utilizando este simulador Bueno, listo Ya va a descargar Y ya les comento un dato más sobre esto Listo Después de que tengamos descargado Pues le vamos a decir Que guarde el archivo Y nos iremos a la carpeta Donde la descarga Nos va a generar ya El archivo descargado .zip Y lo que vamos a hacer Es darle clic derecho Y le vamos a decir Que es traer en libraries megapack En este caso Yo lo hago Que tengo WinRat Para los que tengan WinZip También sale la opción Con WinZip Y para los que tengan El Unzip nativo De Windows También trae la opción Para extraer Es una extracción sencilla Simple Como se hace Para cualquier sim Listo Después de que ya lo tenemos Descomprimido Vamos a entrar Y vamos a encontrar Todas estas carpetas ¿Qué vamos a hacer Con todas estas carpetas? Vamos a copiar Y nos vamos a ir Donde tenemos instalado El simulador En mi caso Yo lo tengo instalado En un disco Independiente En la unidad F Que se llama Pues la carpeta EPS 2020 Y acá En Community Es donde vamos a pegar Estas carpetas ¿Vale? Estas carpetas Que copiamos Y aquí pues Nos van a quedar Las diferentes libraries Para los diferentes Aviones ¿Sí? Acá las vamos a tener Todas Para los que digamos No hacen una instalación Independiente En un disco Y digamos Quisieron Instalarla En su disco C Y por medio De Steam Quienes compraron El simulador Con Steam La ruta Sería esta Donde tengan Su aplicación Instalada Steam Para algunos Puede ser C Para otros Puede ser B Normalmente Steam se instala acá Y serían Toda esta ruta Steam Steam Apps Common FDC 2020 Y ahí van a encontrar El Community Y para los que instalaron En Windows Normal Comprando desde La Store Sería en Users User Este es mi usuario Que tengo acá Actualmente En mi PC Para ustedes Puede ser el nombre Suyo Que hayan puesto Cuando instalaron Windows En App App Data Local Package Microsupply Simulator Esta llave Que sale acá Puede ser diferente Tienen que valer ahí Local Cache Y Package Ahí es donde Iría Las carpetas Que acabamos De Descomprimir Y que tendríamos Que copiar acá Ok Bueno Ya después De que tenemos Instaladas Nuestras Libraries Ya lo que Nos disponemos Después Abrir Nuestro Simulador Listo Mientras Abre nuestro Sim Les voy Comentando De esta Página Esta es La página FF-Piso2020.org Que también Se las voy a dejar En la descripción Del canal Para que Ustedes puedan Entrar Y puedan Descargar Las diferentes Libraries Se están subiendo Por Package Bueno Aquí en Community Pues van a poder Encontrar Todo lo que Están haciendo Como un foro Donde están Haciendo Preguntas Solicitando Libraries Que se hagan Si como pueden ver Aquí están Las noticias La discusión General Eventos Que van a hacer Requests De Libraries Que están Queriendo Que se hagan Guías Mira ahí Me da FG Battle Libraries Aracan Sports To the Sim Screenshots No han subido Y videos Como tal En resources Vamos a encontrar Algo importante Si se dan cuenta Están las libres Y ya están subiendo Escenarios En este caso Ya hay un escenario Que está gratuito Y que podrían Descargar En el próximo video Les estaré diciendo Cómo se realiza La instalación De De estos escenarios Bueno Que les comento Así como para avanzar Bueno Hay que estar pendiente Próximamente Iniciaremos con nuestros directos Por Suramérica Para conocer Las diferentes ciudades Importantes De este continente Que les comento También más Estuve siendo ya Estuve testeando El A320 Que trae Bifol La verdad Le hace falta Mucho 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 Para que pueda llegar A un nivel De un aerosol De un De un Desarrollador Que tenga Estar o naves En este caso Pues pulsar o software Que tiene pues Un airbus Le hace falta Mucho Digamos Hacia un Tollis De X-Plane 11 Le hace Muchísima falta O sea Vi que más o menos Un 40 50 Por mucho Un 60% Está Este Este avión Está Simulado Un 70% Al interior De su cabina Muchos botones Que están Inoperativos Entonces Me parece Que le falta mucho Si Si Puedes realizar El vuelo normal Pronto También les estaré Haciendo tutorial Cómo Se configura Para un Un avión De estos Cómo se hace Un plan De vuelo Instrumental De ciudad A ciudad Entonces Pendientes Para cuando Suba Este Nuevo video Ok Listo Aquí entonces Ya en mapa Mundi Podemos ver Acá Miren Acá Efectivamente Ya tenemos Las diferentes Aeronaves En este caso Tengo acá La bianca Que para ustedes Cambiarlo Pueden irse A colores Distintivos Y acá van a ver Que se encuentran Las diferentes Texturas Las liberis Para el A320 Si cambiamos De aeronave Podemos irnos A un 747 Y lo mismo Aquí también Ya están Las diferentes Pues Que trae Este paquete Ustedes pueden ir Seleccionando Las que vayan saliendo Allá en la página Y tal cual Lo único Que tienen Que empezar A hacer Es ir A la raíz De su simulador O si lo tienen En C En D O en mi caso Acá Van a Community Y tienen que ir A buscar En donde está Para ir Pues agregándola Que de pronto Se les hace Algo como familiar Para la gente Que tenía Fly Simulator Versiones anteriores LX El Steam Edition Si se dan cuenta Miren Es la misma Estructura Que venía Como tal Trae su archivo CFG Que es la configuración Y sus archivos De De pinturas Que es nuevo Lo del .json Este es un nuevo Que trae Eso no venía Anteriormente Pero si se dan cuenta Todas las texturas Son .dds Y estas Dds Son texturas Que se realizan En Photoshop O con GIM Que GIM Es como la competencia Del Photoshop Que es gratuita Y esa la pueden Encontrar por internet Fácilmente En Google Colocan GIM Y ahí lo pueden Descargar e instalar Pero si los que tienen En memoria Se recuerdan Era la carpeta Sim Objects Tal cual como venía Con Airplanes Y simplemente Lo que hicieron Fue como cambiar La estructura De como van Las libres Ahora Eso es todo Como lo nuevo Pero es muy parecido En lo anterior Entonces para los que sepan Pues ya pueden ir Como generando Sus texturas Pueden ir Creándolas Y ahí en el foro Las pueden hasta subir Para compartir Listo De estos son Podemos buscar Digamos Otra textura A ver El icon La 5 Vamos a mirar Acá están Son las otras texturas Que están Bueno Aquí es como se ve Esta manera Ustedes también Pueden Para mirarlas Más bonitas Pueden ir a su perfil Y pueden ir A su hangar Y acá Si ustedes se dan cuenta Pueden cambiar De aeronave En esta parte Ah ok Pero antes de eso Pueden Aquí cambiar Los colores distintivos Y las podrán ver Desde el hangar Que pues lógicamente Se ven mucho más Hermosas Acá se ven divinas Y volvamos Vamos a cambiar De aeronave Vamos a colocar El 320 Vamos aquí pues Colombia Como sabemos Tenemos que mirar Nuestra Nuestro Distintivo Pues que es Avianca Como tal Ok No veo Por qué no me salió Avianca En un segundo ¿Qué pasa? Debería salir Un distintivo Las otras Que tenía acá Ok Vamos a mirar ¿Qué sucedió? Ok Ok Ya a ver si cargó Quien sabe Qué pasaría No sé por qué No me las cargó Pero acá Si podemos ver Vamos a buscar Por ejemplo La Latam Conocida por todos Los colombianos Y pues en Suramérica También como tal La verdad Hermosas O sea Esta parte Del hangar Es espectacular De verdad Que sí Muy 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 Espectacular Como demuestran Aquí las texturas Pero bueno Vamos por nuestra Avianca Tenemos Nuestra Avianca Acá tenemos Nuestra Hermosa Avianca Como tal Qué Bello La verdad Qué bello Bueno Yo creo que Nuestros ingenieros Acá Nuestros Desarrolladores De Golden Sky Prontamente También tendremos Nuestra River Estamos ya Trabajando En eso Como hacemos Pues para Para tenerla Aquí para Nuestro FS 2020 Pues Conden Mente Invitados A los que quieran Hacer parte De nuestra Vea Virtual Saben Que es www.goldenskyva.com Ahí pueden Entrar Registrarse Y Y tendrán Que hacer Un examen Bueno Listo muchachos Creo que No es más Espero que Les haya gustado Un video Cortico Sencillo De cómo Se realiza La instalación De De Estas Liberis Entonces No es más Me despido De ustedes Y Nos vemos En la próxima Muchachos Quedamos así 7-3 Para todos Y Y buena noche Y buen día Y donde estemos Y para todos 7-3 Capis Nos vemos En el próximo Directo Chao